Vamos a hacer este ejercicio profesional, dice que es aleación de aluminio de 60, que todos los agujeros son pasadores a menos de que se indique lo contrario, que el radio de los pequeños chaflanes y redondeos son de 2 milímetros a menos de que se indique lo contrario. Por ahí vemos que pues tiene unas variables, A, B, C, X, Y, F, y de hecho la F es Y más 9. Y bueno, ¿cómo comenzaríamos esta pieza? Yo la comenzaría creando las ecuaciones. Nos vamos en herramientas, ecuaciones para que salga la ventana y crear previamente las ecuaciones. Es algo, un flujo de trabajo un poco diferente que el que manejabas cuando hacías los dibujos en asociado. A nivel asociado las variables las creabas en el momento y a nivel profesional pues a veces es mejor que las crees previamente. En especial cuando son variables que tienen ecuaciones dentro de ellas como la F, que es la última, que es Y más 9. Hay que recordar que se pone entre comillas dobles las variables. Si autocompleta, solo es BORS, pero si tú la quieres escribir hay que poner comillas dobles. Así como lo estoy haciendo aquí con F, igual, comillas dobles, Y mayúscula, comillas dobles, más 9. De hecho te lo pone en otro color, te lo pone como azul. Le damos a aceptar y por aquí en ecuaciones vamos a ver que pues tenemos los valores de las ecuaciones que se crearon. Yo tomaría el plano planta y haría dos círculos. Porque si vemos bien la pieza, pues yo empezaría con esos dos círculos que hay por ahí. En el mismo croquis, este círculo que dibujé sería el de 55, el círculo pequeño. Después pondría una línea constructiva para definir ahí una separación entre ellos, que haya una relación. Y pues este sería el de diámetro 85, que es este. Y el otro es de diámetro 55, que si lo vemos en esta vista frontal, pues ahí tenemos la medida. Bueno, entonces aquí hay una separación C. No más que la separación C, para poder ponerla, yo pondría unas líneas constructivas del centro a los cuadrantes. Y ahora poder seleccionar los cuadrantes y poner ahí esa distancia C, que ya la tengo guardada en mis ecuaciones. Si no, no se puede seleccionar los cuadrantes. Muy bien, entonces tenemos esto, los dos círculos. Para poder hacer estas extrusiones, tengo que hacer la unión. Pero antes voy a cambiar las cotas a negritas aquí en herramientas, opciones, propiedades de documento, cotas. Y en la fuente, lo voy a cambiar a negritas para que lo puedas ver mejor. Porque yo lo estoy viendo bien, pero a veces en los videos se ven las cotas, los números muy pequeños. Bueno, entonces vamos a hacer las extrusiones. Son extrusiones de diferente tamaño. Voy a empezar con el círculo pequeño en mi caso, que la extrusión es de A, si te fijas. Y ahora tenemos guardada. Le damos a aceptar. Abro, salí en destruir 1, escojo el croquis 1 para reutilizarlo. Extruir saliente, escojo ahora contornos seleccionados, la segunda extrusión, que viene siendo esta. Pero esa extrusión, si te fijas, pues está flotando, no en el aire. Sería una extrusión de B, pero flota, falta esta distancia, pero tenemos 175 por ahí. Entonces podemos poner que esa distancia es B, lo que se tiene que extruir. Y desde una equidistancia, y que la equidistancia, pues sea esa distancia que es 175 menos B. Sí, voy un poco rápido, pero pues recordemos que este es un ejercicio profesional. Aquí tenemos que ponerle igual para que lo detecte como una ecuación. Y te fijas que pues va a empezar a extruir después de esa distancia, y va a extruir B. Ahora, para hacer esta unión, la unión esa que parece como una S, miren, esta. Pues vamos a seleccionar el plano alzado, aprovechar que pasa por la mitad. Voy a cambiar el estilo de visualización, y voy a activar ver ejes temporales, que son estas líneas azules. Los voy a usar como referencia para poder poner la línea de la S. Recuerda usar arcos tangentes, como se aprendió en la certificación de asociado. Y por aquí se ve que pues este arco es tangente. Ponemos las medidas, dice por ahí que este arco es de radio 35, y el otro arco se dice que es de radio X. Que vale 75, ¿verdad? Bueno, se puede mover esto para abajo, todavía faltan medidas, se puede mover esto. Vamos a buscar las medidas que faltan. Vamos a ver... Miren, aquí hay una vista de sección EE. Vamos a buscarla, aquí está. Y en la vista de sección EE, pues vienen bastante cosas. Vienen unos detalles ahí abajo, y viene una medida de 30 milímetros. Aquí miren, esta, y una medida de F, y una de 50. Vamos a poner primero la de 30 milímetros, que va por aquí. Ya se definió la primera línea horizontal. Ahora, ¿qué falta? Se sigue moviendo en esta dirección. Hay una nota importante aquí abajo, que dice, las líneas de conexión son iguales de al tangente. O sea, dice que esta línea y esta línea son iguales. O sea, iguales se refiere que son iguales de largo. Entonces, las selecciono con control las dos, y las hago iguales. Automáticamente las va a ser iguales con respecto a la tangencia. Esto se puede mover así. Faltaría la medida de 50, que está marcada por ahí abajo. Pero esa medida de 50, pues hay que hacer un offset. Un equidistanciar primero, ¿verdad? El equidistanciar, pues sería F. Pero en esta operación no puedes poner variables. Inténtalo, no te va a dejar. Así que voy a poner la medida de F, que es 34. Le voy a poner que ponga tapas en los extremos con líneas. Lo va a cerrar automáticamente. Le doy a aceptar. Y ya que está la medida de 34, ahora sí que está puesta la cota. Aquí la puedes modificar. Aquí ya le puedes poner igual a F. Dentro de la operación equidistanciar no puedes poner variables. Ya quedó esto. Ahora podemos poner la medida esa de 50, ¿no? Que iba en esta parte. Y vamos a ver si se define. ¿Sí? Ya quedó definido. Ahora, ¿qué ocupamos hacer? Pues una extrusión, ¿no? De esto. Vámonos a operaciones. Extruir saliente. Vamos a hacer una extrusión de plano medio. Que, pues aquí se ve que hay una vista de sección. Que es la vista de sección AA. Y está a un lado de la vista de sección EE. Y dice que, pues, es Y. Este es F y Y. O sea, Y es la distancia más corta. Que es ese ancho de extrusión. Aquí borramos y ponemos Y. A ver si lo detecta. Ah, sí, mira. Sigue los orificios que tiene por arriba. Miren. Estos. Vamos a poner aquí un círculo. Selecciono el plano. Normal a mi vista. Croquis. Círculo. Seleccionamos el centro. Que sea concéntrico. Y le ponemos, pues, la medida esa de 30 milímetros. Hacemos otro círculo. En este otro. Bueno, concéntrico este otro círculo. Y este va a ser de 60. A lo mejor está diciendo, bueno, lo estás haciendo en el plano. En el otro plano, ¿verdad? Están en el mismo plano los dos círculos. Voy a hacer una operación de extrusión. Por ambos lados. Para, pues, ahorrar tiempo. Extrusión de corte. Y ya quedó, ¿no? Falta por ahí. Hay unos chaflanes. Que dice que son 6 por 45. Vamos a ponerlos, ¿no? Estos. Chaflan. Distancia 6 milímetros. 45 aquí. Aquí abajo. Aquí y aquí. Vamos a ver qué más falta. Esto ya quedó. Regresamos aquí a las imágenes. Las primeras imágenes. Puedo ver que hay unos redondeos por ahí. De 12 milímetros. Nos vamos a nuestra aplicación de operaciones redondeo. 12 milímetros. Propagación tangente. Que ya lo trae por default. Y seleccionamos estas aristas. Ahí está indicando radio de 12 milímetros. Si te fijas. Vámonos aquí. Y aquí del otro lado. 12 milímetros. Le damos a aceptar. Y pues hay unas aristas aquí. Que se ven curviadas. Si recuerdan decía que todos los redondeos pequeños eran de 2 milímetros. Miren aquí se ve. Así que pues vamos a hacer esos redondeos también. De 2 milímetros. Aquí decía mira. Redondeo. 2 milímetros. Y seleccionamos las aristas. Como está propagación tangente activado. Pues nomás selecciono uno. Y pues continúa sobre toda la línea. Si alguna no se selecciona. Pues la seleccionas manualmente. Ahora. Aquí hay que tener cuidado. Porque se tiene que ver exactamente igual el dibujo. Y si te fijas. No se ven igual los redondeos. Hay una razón. La razón es que posiblemente. Mira. Aquí. La razón es que posiblemente. El redondeo de 12 milímetros. Lo hicieron después. Del redondeo de 2 milímetros. Y nosotros lo hicimos al revés. Lo que podemos hacer. Es tomar el redondeo de 12 milímetros. Que aparece aquí. Como redondeo 1. Y moverlo después del redondeo de 2 milímetros. Y verificar si corresponde la imagen. A lo que tenemos. Si corresponde. Es que ese es el orden correcto de los redondeos. Ya tenemos esta parte terminada. Ahora. Si vemos en la imagen. En la vista frontal. Hay un orificio de 12 milímetros. Vamos a seleccionar el plano alzado. Y hacer un croquis de un círculo sobre el plano alzado. En esta posición. Diámetro 12 milímetros. Viene una distancia de aquí. Aquí. De 60 milímetros. Y una distancia del centro a la vertical. De 43 milímetros. Aquí me preguntaban. Me decían. ¿Por qué 43? No debería ser 42.5. Porque el círculo es de diámetro 85. Digo. Bueno. Posiblemente. Pero. Pues a lo mejor. Está 43. ¿Verdad? A lo mejor está desfasado. Con respecto al eje. Como marca 43. Vamos a ponerlo 43. ¿Puede afectar en la masa? Sí. Puede afectar un poco en la masa. Pero diría que en la tercera decimal. Bueno. Lo que sigue. Es que vamos a hacer una operación de extrusión de corte. Por todo. Ambos lados. Y ya para terminarlo. Hay que observar. No se te vaya a pasar. Hay unos pequeños chaflanes. Que se ven en esta parte. Pero no están indicados. Pero hay que recordar. Que decía que todos los chaflanes y redondeos. Son pequeños. Son de 2 milímetros. Así que vamos a hacer aquí chaflanes de 2 milímetros. Por 45. Y seleccionamos esta cara. Automáticamente nos hará chaflan en la arista de arriba. Y en la arista de abajo. Me salí de la operación. Deja. Entro otra vez. Editar la operación. Del otro lado. Selecciono esta arista. Y la arista de abajo. ¿Por qué no seleccioné la superficie? Porque hay un círculo. Hay un corte ahí. Y si no. Pues va a ser un chaflan aquí también. Entonces. Como no quiero el chaflan en los huecos. En el huequito ese de 12 milímetros. Pues en el segundo cilindro. Sí seleccioné las aristas. Entonces. Ya terminamos la pieza. Esta es la pieza. Vamos a checar la masa. Pero me estoy dando cuenta que no apliqué material. Así que hay que ir a material. Sin especificar. Botón derecho. Editar material. Buscar aliaciones de aluminio. Aliación 1060. Como decían las instrucciones. Y ya con esto. Podemos ir a la pestaña de calcular. Propiedades físicas. Y verificar la masa. 1636.6 gramos. Con esto terminamos este ejemplo. Recuerda que te tiene que dar exacto. No hay margen de error.